¡Eh! 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 ¿Sabes que yo te vi hace un par de años en una obra de teatro? No. 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 Te quedé loco. ¿Te quedaste loco? ¿Con qué? Contigo. Me quieren a mí. Y vos te estás aprovechando de eso porque sos un trepador y sos un oportunista. ¡Y corre, puto, dale! ¡Eh! 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 Gracias.